muy buenos días gente de la huerta un gusto nuevamente estar con ustedes mi nombre es jorge la huerta de jorge y bueno gracias a toda la gente nueva que se agregó el canal y bueno gente acá estamos trabajando como lo ven que ven ustedes saca leche en polvo harina harina de maíz polenta vamos a sembrar unas semillas de acelga así que trabajando gente trabajando y bueno gente estuve como ven acá estaban las plantas de tomate hemos movido la tierra con la pala desde ayer ya hemos sacado las cañas acomodado un poquito ahí están las cañas bueno ya la producción de tomate como han visto en otros vídeos tuvo éxito y bueno el compost vacío lo hemos puesto acá en la tierra de estas que hemos puntiado con la pala y vamos a poner una semillita de acelga y bueno gente lo que yo como les dije en otros vídeos le vamos a espolvorear un poquito de leche en polvo harina de maíz un poquito harina para ayudarle los tomates tuvieron éxito así que vamos a espolvorear un poquito la la tierra y después pues ya pasen unos surcos y ponemos las semillas algo que quiero compartir para qué si ustedes ya ahora en marzo quieren poner semillas se puede poner semillas de acelga apio zanahoria se vuelve a verdeo todas esas cositas que ustedes ya pueden ir sembrando yo en caso mío no tengo lugar pero me las arreglo con los bancales mire este es un bancal de madera la madera que usa en la construcción como les dije es una pulgada y acá lo unen con una madera de una y media por dos que está acá se las muestro de acá mire una madera de una y media por dos y van uniendo hasta formar una altura de 60 tienen 15 40 centímetros forma y pueden obtener unos bancales bárbaro como lo tengo arriba la azotea ahora vamos a espolvorear con un poquito de harina de maíz le van poniendo un poquito así por la vez lo espolvorean así un poquito así ahí 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 así le hago la muestra les espolvorea después le depositan le depositan un poquito de de harina también la harina es buena siempre son cosas que tiene en la casa ustedes gente mire se los voy mostrando cómo van haciendo ve así sucesivamente ve cómo forma la tierra el color que le da y bueno pues le echan un poquito de leche en polvo y hacen los surcos hacemos una pausa y seguimos bueno gente seguimos ya preparé los surcos y vamos a poner las semillitas selva ya mezclamos la polenta la harina de maíz y la leche y bueno acá misma no tengo la selva ven las semillitas la vamos a ir poniendo desde a poquito pero perdone con una mano estoy grabando pero vamos a hacer lo posible para mostrarles cómo uno las va sembrando gente seguimos poniendo otro almacido de otro surco de de a celdas así la vamos poniendo gente más o menos cada 5 centímetros 6 centímetros como les cuento la harina la leche en polvo la polenta le va a servir de fertilizante gente de compost eso ayuda gente eso ayuda eso ayuda la tapamos y unas hermosas selvas acá pega el sol bárbaro hacemos un paneo igual ahora vamos a buscar un lugar para la zanahoria seguimos gente acá tengo preparado este el almacigo para para la zanahoria se pusimos 33 surco de acelga demuestro la presentación harina harina de maíz polenta un poquito leche en polvo espolvorea 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 y acá en este cuadradito y acá en este cuadradito repositan las semillas de que las tengo acá a la mano zanahorias zanahorias gente acá a la mano tengo las semillitas y las vamos espolvoreando por acá por acá por ahí por acá por acá media separadita gente acá vamos a tener zanahorias ahí está gente ven depositamos ahí ahora lo vamos a tapar con el rastrillo y esperamos 10 días 15 días que que germine espero que les guste gente es otra forma de cómo de cómo cultivar en este bancal que lo ven a lo largo hay tres surcos de de acelga y en ese cuadradito puse de zanahoria pues podemos poner apio en otro pedacito gente uno se arregla con el lugar que tiene acuérdense de siempre tener eso que está acá ese tacho ahí depositamos las cosas de la cocina es el compo algo que no tiene que faltar estaba lleno lo vacía acá lo mezclé todo en este en este bancal para fertilizar gente acá como les dije acá estaban las plantas de tomate sacamos las cañas que están allá tuvimos súper producción de de tomate hemos hecho mermelada de tomate así que es un poco de trabajo gente pero le da satisfacción después van van a ver los videos las pruebas cuando germinen las acelgas en este caso la zanahoria ahora lo tapamos y bueno es así que tiene que trabajar gente poniéndole un poquito de onda un poco de amor y bueno acá están las zanahorias espero que que les guste este video y el que no me conoce que se suscriba si les gusta cualquier pregunta como siempre yo se las hago bueno gente así que hay que seguir trabajando en el caso de allá van a ver acá acá siguen los surcos y bueno ahí está el lugar que que descansa mi perrita Alma y bueno la vida continúa gente así que seguimos vamos bueno gente ya terminada el almacigo de zanahorias les voy a mostrar en la azotea las calabazas y bueno vamos para allá gente la azotea y fíjense en el panorama como las calabazas siguen produciendo esta es la maravilla de la huerta esta es la maravilla de la huerta gente hacemos un pareo miren fíjense miren que maravilla gente siguen produciendo siguen produciendo gente miren que hermosura gente acá tenemos morrones acá tenemos morrones miren que morrones gente ya están listos para cosechar otra cosecha ají es picante que lo vamos a cortar los poquitos que quedan me dio esta sola planta miren que maravilla gente es el trabajo de todo el año gente como les conté estos están en un bancal en un bancal de madera gente con tierra fértil como les enseñe y miren que morrones este me lo están comiendo los bichos eso lo vamos a cortar ahora miren que colorados los vamos a cortar porque me lo van a ya están listos para cosechar estos ya prácticamente ya cumplieron su ciclo vamos a poner otras plantitas pero hacemos la recorrida gente miren las calabazas para hacer mermelada arriba la azotea siguen produciendo dando flor miren miren que tremendas calabazas gente cualquier cosa me pregunta como dice el bancal este se los contesto estamos en la loza arriba 4 metros acá había tomates y miren las tremendas calabazas gente si no es para ponerse contento mire esta debe andar los 4 kilos más o menos miren que tremenda calabaza siguen produciendo gente en el norte acá cuelga esto miren miren y bueno a una altura de 4 metros que más le puedo pedir gente a la huerta como produce y sembramos y cosechamos y bueno acá en vivo vamos a cortar estos ya están listos para cosechar los tomoroncitos lo vamos cosechando en vivo gente porque ya me di cuenta que ya están listos lo vamos depositando ahí mire mire qué maravilla gente sacamos este que estaba picado y mire mire qué maravilla vamos a cosechar unos ajíes gigantes y bueno maravilla vamos a hacer la salsa peruana la crema y eso es la maravilla gente esa es la maravilla gente que le más le podemos pedir a la huerta mire qué maravilla bueno lo vamos despidiendo gente contento del trabajito de la siembra de las acelgas y de hacer otro video para mostrarles que acá estamos a los nuevos suscritos que me escriban y bueno como le digo gente la huerta da trabajo no le vamos a decir que no da trabajo hay que ser constante y si me siguen los pasos que les dije van a tener estas cosechas nadie le impide gente que tenga su huerta en su casa no tiene lugar no tiene fondo tiene una terraza tiene una una azotea una loza pueden hacer bancales y sembrar es cuestión de ponerle onda y puede colaborar la familia como les dije la madera que usan los los albañiles para hacer loza que la venden los corralones la maderera pueden comprar de una pulgada y empezar a construir sus bancales este es el tiempo ideal para hacerlo es así gente es así le mando un abrazo saludo a toda la gente que me conoce de acá de Argentina para el que no es de Argentina me han escrito de Viña del Mar le mando un abrazo a la gente chilena saludos y bueno acá estamos la huerta de Jorge un beso la huerta de Jorge